Tratando de mantener limpia la ciudad y desinfectada en los lugares donde hay mayor confluencia de público, ¿no es cierto? Estuvimos trabajando en los cajeros, en las ferias francas y seguimos trabajando en diferentes sectores de la ciudad. ¿Se está pensando qué va a pasar después del 24, más allá de lo que pueda decidir la Nación y la provincia en cuanto al funcionamiento del municipio, ya sea recaudación, servicios? En lo que es recaudación seguimos normalmente con las tareas como corresponde, trabajando online y también un poquito, diríamos, en horario reducido ante la peria administrativa extraordinaria que tenemos en el municipio. Eso en cuanto a la recaudación y seguramente algunas situaciones que se van considerando en la medida que se van presentando solicitudes de los diferentes rubros. Y en cuanto a la apertura de los otros rubros que hoy no están todavía, diríamos, habilitados para comercializar, depende mucho de los protocolos nacionales y provinciales y el municipio se tiene que ir adhiriendo, porque esta es la cuestión de salud, una cuestión nacional, provincial y también municipal. Pero tenemos que ser respetuosos de esta normativa para no chocar entre nosotros. ¿Qué pasa para el vecino que está viendo la nota? ¿Qué pasa con los vencimientos? Por ejemplo, el taxista que tiene que renovar la licencia, el comerciante que tiene que renovar por ahí un permiso de su comercio, ¿están suspendidos los vencimientos por ahora? Sí, se están prorrogando todos los vencimientos para, una vez habilitado, diríamos, la situación normal, empezar a normalizar las cuestiones con nuevos plazos que seguramente se irán publicitando. Volviendo a la recaudación, dos preguntas en una. Una, ¿cómo está respondiendo el vecino con el pago online y en cuánto afectó la recaudación este parate? Bueno, el pago online, el vecino está, diríamos, tomando conocimiento, se está recaudando en forma online todos los días. Eso significa que hay gente que ya lo está ocupando y realmente para nosotros es muy beneficioso que lo pueda hacer así de esta forma el vecino para no tener que trasladarse y evitar salir de la cuarentena que estamos hoy, ¿no es cierto? Y en cuanto a la recaudación en sí, por supuesto, ha bajado, ha disminuido. Nosotros tenemos una tasa de comercio que se cobra en función de lo que se factura. Hay muchos comercios que no están facturando, entonces no tienen mayor aporte que hacer al municipio. Por eso, permanentemente decimos que no es solamente prorrogar los vencimientos, porque en este caso, si el comercio no facturó, no tiene tributo para pagar.